... Buenas noches Iglesia, Dios les bendiga. Les continúe bendiciendo. Gracias hermanos. Bueno, un gusto estar con ustedes en esta que era mi casa. Es mi casa en realidad, ¿no? Pero antes de que el Señor nos enviara a la tierra en la que estamos ahora, muchas caras nuevas. Yo diría que la mayoría de gente no conozco. Bueno, y parece que está más grande el templo, o la plataforma más chica. No sé qué pasó. O yo más gordo. No sé cuál de todas. Pero estoy contento de ver muchas caras que conozco, mucha gente que hemos servido al Señor juntos mucho tiempo en este lugar. Bueno, yo voy a empezar a nombrar hasta un amigo ahí de muchos años. Si ven alguna foto mía con Samuel en el Facebook, fue la inteligencia artificial, porque nos acabamos de conocer hoy. Y como bien decía el pastor, nos conocimos hace muchos años. Yo era un adolescente soltero y él estaba a punto de casarse. Y de verdad que en aquel entonces estábamos llenos de sueños y de palabra de Dios. Amén. Él siempre cuenta que... Ahora está más flaco, está hecho pibe el pastor, ¿viste? No, de verdad está más flaco. Esta es la primera vez que te digo que está más flaco porque está más flaco de verdad. ¿Viste? Viste que uno siempre dice de compromiso, ¿no? Y a la mujer estás más joven, pero el pastor de verdad está más flaco. Y teníamos tantos sueños, tanta palabra de Dios que parecía imposible, ¿verdad? Y tanto él, bueno, mi madre sigue al Señor, la pastora, la pastora que me olvidé el nombre, Dios me perdone. Tu mamá, ¡ay, Jesús! Dios mío, perdóname. La pastora Eva, también, ¿no? Pero no teníamos un linaje de un papá pastor, que eso es una bendición, hermanos, tremenda, que no se puede medir ser hijo de un pastor, ¿amén? Los hijos de los pastores y de los ministros heredan bendición, ¿amén? Lo heredan, lo heredan. Entonces nosotros no teníamos esa bendición, pero teníamos tantos sueños y tantas palabras de Dios que parecían difíciles de alcanzar en aquel momento, ¿verdad? Y, bueno, siempre me acuerdo que él, siempre me apuntaló el pastor con palabra de Dios. Y dentro de las cosas, lo conté esta mañana, me dijo que tengo que aplicar exactamente lo mismo, así que voy a tratar de hacerlo. Una de las cosas que me dijo, hace muchos años él cortaba el pasto, vivía en el fondo de la casa de los padres, donde yo he estado tantas veces ahí orando. No sé cómo me recibía, porque los amigos del marido, los bebés, en una casa tan chiquita que estábamos ahí soñando, orando por todo esto que comenzó a pasar. Y digo que comenzó a pasar porque esto es el principio, la semilla, ¿amén? No hemos visto siquiera el diezmo de lo que Dios va a hacer con casa de luz, ¿amén? Entonces orábamos por todo esto que está por pasar. Y una vez lo encontré cuando él había dejado de cortar el pasto y me dijo, cuando vos tengas mi edad, no vas a estar en el país, ¿viste? Y yo decía, este, este, este. O sea, no dudaba de la palabra en él, ¿no? Si no decía, yo dónde voy a estar, preso, no sé, ¿viste? O sea, ¿a dónde voy a ir, viste? O sea, porque a esa edad, bueno, él estaba cortando el pasto, yo no había empezado la carrera. O sea, eran muchos, parecían muchos sueños, pero que no es que un día nos pusimos a imaginar, sino que el Espíritu Santo de Dios los había impartido nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, hermano, usted puede, usted pudo venir hoy aquí como la persona más miserable. Tal vez con el saldo negativo de las UB, sí que todavía existe. Pero si hay una palabra, si hay un sueño de Dios, nosotros creemos en ese Dios que toma lo pequeño, que toma lo débil, que toma lo despreciado y lo hace algo grande. ¿Amén? Entonces, hermano, cuando nosotros nos extendemos para un lado y para el otro, ¿verdad? El Señor nos recuerda de dónde salimos, de dónde nos sacó, cómo estábamos cuando Él nos encontró y el lugar espacioso al que Él nos lleva. ¿Amén? Yo creo en ese Dios poderoso. Y un día, hace siete años, siete años más o menos, sí, Julio hizo siete años, yo estaba sentado ahí donde están Cristian y Cari. Yo me voy a quedar quieto, a ver si hago lío. Bueno, me quedo acá. Estaba sentado ahí donde están mis hermanos. Y la música sonaba como hoy. Y el Espíritu Santo, estábamos buscando al Señor, estábamos en la presencia de Dios y escuché la voz de Dios que me habló a mi espíritu. Y me dijo, y yo estaba enamorado con lo que estaba haciendo en esa época, en el servicio que estaba prestando en esta casa. Estaba, ya estaba de novio, gracias a Dios, con mi esposa Florencia. Y estaba sentado ahí y el Espíritu Santo me habló en la oración y me dijo, hijo, ¿estarías dispuesto a dejar esta congregación, a que tus hijos nazcan lejos de esta tierra, a criarlos, lejos de tu padre, a estar lejos de tu pastor por amor a mí? Y viste que si te lo dicen, o sea, Dios sabe, ¿no? Él es caballero. Entonces, con la música que sonaba, viste, y estaba todo ahí, todo ese ambiente en el que uno se pone, Jesús, viste, parece que Dios nos puede pedir cualquier cosa en ese momento. Yo dije que sí, viste, que Dios y que no. Y a los seis meses nos estábamos yendo. Y cuando esa palabra vino, hermano, después, para mí el conflicto más grande fue decirle al pastor. Porque sabe que el pastor tiene que estar involucrado en la vida de uno. O sea, el pastor tiene que saber cuando me pongo de novio, el pastor tiene que estar involucrado. Y lo que yo le dije, hermano, yo le voy a dar hoy una palabra que a muchos de ustedes los va a bendecir. A otros les va a abrir una puerta. A otros les va a abrir un nuevo tiempo por la misericordia de Dios. Pero en el día de su luto, yo no voy a estar. Y en el día de su alegría, yo no voy a estar. El que va a estar es su pastor. Entonces, hermano, por eso a veces nos enamoramos de los ministerios, ¿verdad? Pero al final del día, el que siempre está es el pastor. Entonces, gracias a Dios por los pastores. ¿Amén? Gracias a Dios por los pastores. Gracias a Dios por los pastores. Y que usted no deje que nadie lo... Dejele usted un poquito, si quiere. Usted para adentro. Pero no deje que nadie hable mal de su pastor. ¿Amén? Porque cuando nosotros hablamos mal del pastor, le matamos la vida del espíritu en la iglesia. Somos como esos perros que muerden y matan. Pero nosotros somos una generación que está entrando en un nuevo tiempo. ¿Amén? Y como decíamos esta mañana, no hay nadie tan ungido que esté en este lugar y que el resto no se dé cuenta. Si hay un llamado en tu vida, si Dios ha dado algo, llegará también para vos el tiempo en el que eso florezca y bendiga la casa. ¿Amén? Bueno, entonces estábamos... Les decía que estamos ya hace siete años viviendo en Luxemburgo. Cuando Dios nos dio esa palabra, bueno, todavía no estaba casado. Y el primer conflicto en mi interior fue decirle al pastor, ¿no? Entonces, justo habíamos hablado con mi esposa. Yo también tenía el mismo sentir que teníamos que ir a Europa, no teníamos contacto, no teníamos pasaporte, no teníamos plata. Estamos exactamente en la misma condición que el que vino hoy con la sube negativa. Que el que sea, después se acerca a saludarme. Estábamos exactamente en la misma condición, con los mismos recursos, pero con el mismo Dios. ¿Amén? Que está hoy aquí para hablarnos. Que está aquí para impartirnos palabra y para que haya luz en nuestra mente. ¿Amén? Para que nos resplandezca la luz y para que no estemos en tiniebla. Entonces, el primer conflicto en mi mente fue hablar con el pastor. Y el día que dijimos, vamos a hablar con el pastor, el pastor hace un acto profético y tira semillas. No las tiró, pero lo hacía con su mano. Y nos llamó a nosotros dos y nos dijo, Dios los lleva como rompehielos a Europa y no hubo necesidad de hablar nada, ¿no? Fue la confirmación. ¿Veo cómo Dios crea todas las cosas? O sea, jamás un hombre lo va a apartar de lo que Dios tiene para usted si usted es obediente. El único hombre, la única mujer que puede matar lo que Dios tiene con tu vida sos vos. Sos vos. Sos vos el único que puede matar. Entonces, y Dios coordenó todas las cosas. Nos abrió una puerta en aquel lugar. Estamos, como decía, hace siete años. Nos nacieron dos hijos, Vincent y Jeremy. Bueno, ellos se han quedado. Esta vez no han podido venir. Pero estamos contentos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. A mí en lo personal, Dios me ha dado gracia en la compañía, me ha abierto puertas de bendición. Y hemos este año comenzado con mi esposa una fundación reconocida por el gobierno de Luxemburgo. Y, a ver, ¿cómo explicarles? Luxemburgo es el centro de la Unión Europea. Es un país, geográficamente está en el centro, pero también en cuanto a las ideas. ¿Amén? Entonces, la Unión Europea, que ya está más avanzada en lo que tiene que ver la implementación de la Agenda 2030, o sea, no estoy hablando de cosas que usted la ve en la tele, no es que estoy hablando de un extraterrestre, y con todas estas ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Amén? Contrarias a la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto de tanta oscuridad en el que estamos, por supuesto que hay muchas iglesias que no aceptan el mover del Espíritu Santo, y la iglesia más avivada, si ustedes quieren, entre comillas, que encontramos, está controlada por la masonería. Pero controlada por la masonería a niveles increíbles, en donde los masones de la iglesia son las que la sostienen financieramente, pero también deciden qué se hace, qué se dice, qué se come, qué se habla. En ese país estamos. Pero Dios nos ha dado gracia a través de esta fundación y mi esposa con clases de arte hemos empezado a alcanzar a muchos niños de familias que no son cristianas y le estamos predicando al Señor. Y tuvimos un campamento hace poco, yo no sé pintar nada, simplemente asisto, sería como el portero de las clases, y tuvimos un campamento como para cerrar un año electivo de historia del arte, de clases del arte, y muchos niños van y aprenden, y ya como nos endulzamos, hicimos un campamento cristiano, con predica, con esto, con lo otro, con aquello, y de a poco hay padres que se están acercando, de a poco hay luxemburgueses que están hablando. Bueno, mi esposa, ella recibió también la carga de unir a las pastoras, y en el mes de mayo de este año organizamos junto con ella, pero ella con el liderazgo, el primer congreso de mujeres en la historia de Luxemburgo. Que esto, hermano, y usted acá me ve y dice, mirá al hermano, el que me tire cariño, me dice, mirá al hermano, qué bueno, que esto, que lo otro, pero allá hermanos, nosotros somos la nada de la nada, somos la nada, porque, o sea, Argentina está considerado como uno de los últimos, como nadie sabe lo que es Argentina, y no es que me están, o sea, se entiende lo que digo, ¿no? Es como una tomada de pelo de Dios usarnos a nosotros en esa tierra europea. Pero organizamos este congreso de mujeres y asistieron 80 mujeres, yo sé de matemáticas, que en proporción es el equivalente a organizar un congreso de 6.000 mujeres en esta ciudad. Y hemos tenido mujeres empresarias, pastoras, líderes y prostitutas que se han juntado a unir la palabra de Dios. Y bueno, entonces Dios nos ha estado respaldando, el Señor nos ha estado abriendo puertas. Cuando yo estaba aquí tenía algunos discípulos, gente que, chicos que aprendíamos la palabra, que esto, que lo otro, que aquello, y ahora tengo discípulos en la compañía. Chicos que son más jóvenes, que han conocido mi familia, que les, o sea, que hay algo que les llama la atención, que es Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, el Rey está organizando una fiesta y la casa se va a llenar. Amén. La casa se va a llenar porque el Rey quiere que la casa esté llena. Pero, hermanos, yo voy a ser uno de los que llene la casa. Pero hay tanta gente, hermanos, en la iglesia, que tiene tanta tiniebla, que tal vez rechace la imitación del Rey. Así que, bueno, cuando se acuerde, ore por nosotros y dele gracias a Dios por esta bendición que usted tiene de estar en este lugar donde hay luz, donde hay revelación, donde hay palabra. Amén. donde hay unción, donde hay fuego del Espíritu Santo y donde hay alimento para su alma. Amén. Este cielo, esta atmósfera, esto que sucede cuando nos juntamos a orar aquí, ¿verdad? Tres, cuatro, que oramos y que declaramos el nombre del Señor y ese calorcito que usted empieza a sentir, ¿no? Que se empieza, que al principio no, no quería, pero bueno, empezamos y se empieza a sentir ese calor, ¿sabe qué? Sentir eso en Europa, Madre Santa, por supuesto que en nuestras casas sí podemos, por supuesto que en nuestras casas el Señor, sentimos la presencia de Dios, pero en la congregación hay tantos velos, hay tanta oscuridad que la iglesia, que la luz de la iglesia perece en medio de una sociedad que rechaza a Jesucristo. Amén. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito en Efesios 4, 17 y lo que nos va a ayudar a nosotros como congregación, la iglesia tiene las respuestas, ¿sí o no? La iglesia debería tener las respuestas a lo que está pasando y nosotros como iglesia deberíamos también tener respuesta para nuestros jóvenes, deberíamos también tener respuesta para los matrimonios porque las respuestas están en la palabra de Dios. Amén. Si nosotros aplicamos esta palabra revelada, hay respuestas. Ahora, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de discernir el tiempo que estamos viviendo. A ver, esta mañana y ahora se los pregunto a ustedes, ¿por qué empezamos esta reunión a las seis y media de la tarde y no a las tres de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué la hacemos a las seis y media y no a las tres y media? Porque estamos atados al sistema y por qué? No, hermano, lo hacemos a las seis y media porque es lo que conviene, ¿verdad? Porque usted ya pasó el día, ya hizo sus cosas, seguramente ya preparó las cosas que su hijo necesita para el colegio de mañana, amén, en nuestra noche y usted se preparó y entonces vino a la reunión en este tiempo, en esta parte del día, amén, y usted, ¿por qué muchos de ustedes, la mayoría, están vistiendo camperas y algunos gorros y otros y abrigos? ¿Por qué? Porque están atados al sistema, no, porque hay una temporada sobre la tierra que estamos viviendo que es el invierno y sobre justos e injustos hace la misma temperatura, ¿sí o no? Y sobre justos e injustos amanece el mismo sol. Entonces, hay temporadas en la tierra que suceden de la misma manera para toda la humanidad y nosotros como iglesia tenemos que discernir el tiempo en el que estamos viviendo para expandir el reino de Dios en nuestro medio. Comentábamos, ¿cuál fue la Biblia que leyó Abraham? ¿Cuál fue la Biblia que leyó Jacob? Ellos no tenían Biblia porque la Biblia estaban escribiendo cuando ellos caminaban por la tierra. Pero a pesar de no tener Biblia, ellos tenían una profunda relación con Dios y discernían el tiempo en el que estaban viviendo. Y discernir el tiempo en el que estaban viviendo los llevó a tomar decisiones precisas. Y vos podés tener 18 años. Decime, ¿y a mí qué me interesa? Dicen el tiempo que estoy viviendo. Error. Porque entre los 18 y los 28 tomás las decisiones que van a afectar toda tu vida. Decidís qué es lo que vas a estudiar. Decidís con quién te vas a casar. Te decidís por Dios, sí o no, porque a esa edad nadie te puede obligar. Vas a empezar a manejar vos tu propio dinero que generes con tu propio ingreso y se va a ver lo que está en tu corazón. Entonces, también a esa edad es todavía más crítico discernir qué es lo que tengo que hacer. O sea, tengo que estudiar. ¿Qué es lo que tengo que estudiar? O sea, ¿qué carrera tengo que seguir? Tengo que entender el tiempo en el que estoy viviendo para en base a eso alinear mi propósito y mi vida para fortalecer el reino de Dios y la expansión del reino de Dios en esta tierra. Ninguna mujer en estos días lava su ropa con una tabla de lavar y con un jabón blanco porque el desarrollo tecnológico produjo que todos nosotros tengamos lavarropas, ¿sí o no? Y nadie se anda quejando diciendo que vuelvan los días la tabla de lavar. ¿Por qué? Porque eso sí lo entendimos rápido. Ahora, muchas veces pasa que en la iglesia no entendemos tan rápido cómo debemos como iglesia no nosotros cambiar, sino discernir el tiempo en el que vivimos y actuar en consecuencia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su palabra no cambia, pero hay temporadas en la tierra que son invierno y temporadas sobre la tierra que son verano. Y la iglesia por mucho tiempo ha vestido pantalones cortos y remera en medio del invierno y hemos hecho el ridículo en frente de mucha gente y de la sociedad. La iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo como tal y usted como hijo de Dios en particular tiene que ser necesariamente rechazado por el sistema. Si esta sociedad es su amiga, hay un problema. porque hay algo que va a marca la iglesia de Cristo, que marca las familias cristianas, que marca aquellos que tienen una marca en la frente y en su corazón, hay algo que los distingue que esta sociedad repugna, que es la santidad. La iglesia es disruptiva en la sociedad por la santidad y por el amor. no podemos ser amigos del sistema. Ay, pero si no, no podemos ser amigos del sistema. Jesucristo lo dijo, si esto me han hecho a mí, ¿qué cosas os harán a vosotros? Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, en el mundo serán amigos de este, serán amigos de lo otro, les habría puesta. No, en el mundo tendréis la aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No les pido a Dios que los quite del mundo. porque él sabía que era lo que iba a venir, entonces como iglesia tenemos que discernir y preparar y dar respuesta a nuestros jóvenes para direccionarlos en el destino que ellos tienen que ir. Es un tiempo en el que la tecnología se ha incrementado, ¿sí o no? ¿y qué está de malo que la tecnología se incremente? No, la Biblia dice que la tecnología se incrementará y por causa del incremento de la tecnología muchos de nosotros nos hemos operado de cosas y nos hemos muerto. Entonces, hay una parte buena de la tecnología, ¿sí o no? Ustedes saben que mi madre tuvo una cirugía y gracias a esta cirugía su dolor se calmó. Entonces, hay una parte buena en la tecnología, hay una parte buena en la tecnología, hay una parte mala, ¿sí? Ustedes saben que hay muchos pastores que ya están bajando los sermones de la inteligencia artificial y que le dicen a la inteligencia artificial hoy tengo que hablar de esto, de esto, de lo otro y la inteligencia artificial les arma un sermón en cinco segundos y eso es lo que dan a la iglesia. Entonces, son tiempos hermanos en los que nosotros tenemos que discernir el tiempo en el que vivimos para saber cuál es nuestra responsabilidad como iglesia en este mundo en el que estamos. ¿Amén? Entonces dice Efesios 4, 17. Esto digo, pues, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia ignorancia que hay y en el que se pone peor. Entonces, vanidad en la mente, entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, perdón, por la dureza de su corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad. Es una descripción de la sociedad. Yo no sé si hay una película que no digo que sea cristiana, no digo que esté basada en la Biblia, digo solamente que es una película que toca una problemática actual, que es el sonido a la libertad, no sé si alguien la vio, no está todavía en los cines, pero sí es una película que toca una problemática actual que tiene que ver con el secuestro y la trata de niños con fines de prostitucción sexual. Y esta película que denuncia un negocio, que es un negocio, uno de los negocios más rentables del mundo, está siendo combatida por los medios, está siendo combatida por Hollywood porque ellos no quieren que la sociedad se entere de lo que está pasando. Entonces fíjese lo que dice acá, los cuales después de haber perdido toda sensibilidad, ¿no parece como una pérdida de toda sensibilidad lo que está pasando hoy por hoy? Que es tanta la gente que matan, son tantos los niños que desaparecen, son tantos los que se mueren a la salida que parece que se pierde toda sensibilidad, que la vida no vale nada. Dice, se entregaron, después de esto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Esta palabra es para nosotros. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos y esta es la parte en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu que tiene que ser renovado. Hay gente, hermanos, que hemos conocido con el pastor que amamos, que esa gente el día que se muera se va a ir al cielo, pero hace 30 años que están igual, están igual, están igual, exactamente igual y hay algunas congregaciones que yo personalmente no piso hace décadas, pero les aseguro, hermanos, que si les escribo en un papel la reunión empieza así, hacen esto, de tal hora a tal hora a la hora y les puedo decir hasta dónde se está la gente porque no cambiaron en nada. Es gente que se va a ir al cielo, sí, se va a ir al cielo, pero no han podido renovar el espíritu de la mente. Jamás, nunca hubiéramos tenido alguien que tenga talento para hacer rap compartiendo. Nunca, nunca, si no hubiese sido que hubiésemos renovado el espíritu de la mente. Jamás, nunca, el pastor me hubiese enviado a ningún lugar si la mente no hubiese sido renovada. Porque para qué se va a ir que se quede aquí conmigo, que sirva, que haga esto, que haga lo otro, donde lo puedo ver, donde yo lo puedo bendecir, donde puedo esto. Pero como iglesia tenemos que renovar el espíritu de la mente porque nuestra mente está contaminada con todo lo que este sistema imparte. ¿Y qué es lo que imparte el sistema? El sistema imparte primero el humanismo, segundo, o sea, y dentro del humanismo los derechos humanos, que hay derecho para esto, que hay derecho para el otro, que hay derecho para sí. ¿Sabe qué derecho tiene usted? Usted tiene derecho de nada. Porque dice la Biblia con Cristo juntamente estoy, ¿qué? ¿Lleno de derechos y empoderado? con Cristo juntamente estoy crucificado. Estoy crucificado. Y mi mamá me compartía algo que compartiste, pastor, sobre la crucifixión, de lo que ha sido la crucifixión del Señor. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Amén? Significa que usted está muerto, pero yo tengo... ¡No! Porque soy esclavo por amor de mi Señor. La Biblia, este pasaje de Especios, describa a la perfección lo que está pasando en la sociedad. Que son ignorantes, que han perdido la sensibilidad, que están en tiniebla y que tienen avidez para cometer toda clase de lascivia. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Entonces, el mundo está lleno de humanismo que presenta falsos derechos a la gente a punto tal que se dice hoy en la sociedad que matar un niño inocente en un vientre es un derecho humano. Jamás, nunca, va a ser un derecho humano. Nunca, de los nunca, matar a un niño inocente será un derecho humano. Y nosotros como iglesia tenemos dos opciones. Ser una manga de cobardes y amigarnos con el sistema o donde quiera que estemos levantar nuestra voz y decir eso es un homicidio. Y Dios no tiene por inocente a la homicida. Yo lo he hecho muchas veces delante de gente de negocios diciendo eso no es un derecho, eso es un homicidio. Entonces, el humanismo que llena a la gente de mentiras, que llena a la gente de argumentos, que llena a la gente de un montón de ideas para que con el solo propósito este sistema y las Naciones Unidas y los organismos internacionales de control trabajan con un solo propósito que es matar a la vida de Cristo en la iglesia porque el enemigo de esta sociedad es Jesucristo. Él es el enemigo de este sistema porque dice la palabra que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pero lo que las Naciones Unidas y lo que los organismos internacionales de control se han olvidado es que un día lo quisieron matar pero al tercer día resucitó y está escrito que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y mientras haya iglesia Dios tendrá un remanente en la tierra. Amén. Mientras haya iglesia habrá rodillas que se doblen, habrá corazones que lo busquen, habrá lenguas que declaren, habrá gente que ore y habrá adoración que suba al cielo. Mientras haya iglesia en la tierra habrá esperanza para la humanidad. Mientras haya iglesia en la tierra el nombre de Cristo será alabado. Amén. Mientras haya iglesia en la tierra Dios tendrá un remanente. Amén. Que lo busque, que lo ame y que lo sirva. Entonces, hermanos, el mundo vende este humanismo y esta mañana el que fue a la mañana vos, Vilma, tuviste, no soplé la respuesta. Lo más difícil, lo más difícil que hay para la iglesia de Cristo en estos días ¿qué es? Me van a decir, no, lo más difícil es la guerra espiritual. Porque los brujos nos tiraron acá no sé qué cosa, viste. No, lo más difícil, hermano, tiene que ver con los controles de la pandemia por el coronavirus. No, hermano, lo más difícil que hay para la iglesia de Cristo es sujetarse al pastor. porque, porque, ¿por qué me voy a sujetar si yo soy más que él? ¿Por qué me voy a sujetar si yo soy más grande? ¿Por qué es lo más difícil que hay es sujetarse y ser obediente al pastor? ¿Por qué? Porque el mundo te contaminó con un montón de derechos y con un montón de cosas que te apartan de la vida de Dios. Si usted cree que el pastor es un delincuente, termine, ya mismo interrumpimos la prédica y lo vamos a denunciar. Pero si usted cree que el pastor es un hombre de Dios, sujétese. Porque Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. ¿Amén? Entonces, hay tanta contaminación, tanta contaminación que sujetarse al hombre que Dios puso para bendecirme, hoy suena un disparate. ¿Usted le cuenta cuando se va a comprar una casa? ¿Cuando se va a comprar un auto? ¿Cuando se va a poner de novio? ¿Sabe que hay bendición? ¿Sabe que hay bendición? No quiere decir que, o sea que, usted va a decir, ah, pastor, le pongo una salchicha. No, al pancho. No, 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 no seas pavada. Hay gente que después lo hace. Pero hay bendición. Hay bendición. Entonces, la sociedad nos habla del humanismo. La sociedad nos habla del feminismo. ¿Verdad? Mujeres que, mujeres que, que supuestamente, bueno, siguen todas estas tendencias y todo esto contamina la vida de la gente. Y en la sociedad actual en la que estamos, las mujeres son cada vez más masculinas y los hombres son cada vez más femeninos. A punto tal que ahora están ganando los hombres concursos de belleza, de mujeres. Y están ganando, o sea, fíjese en la locura en la que, o sea, dígame, ¿podemos nosotros ser amigos de esta sociedad? ¿Podemos nosotros? ¿Hay alguna comunión entre lo que ese sistema tiene y lo que la Biblia dice acerca de nosotros? ¿Verdad que no? ¿Verdad que desde el momento en que nosotros entramos a la vida del reino, automáticamente nos transformamos en un enemigo y en un peligro para el sistema? Un sistema que no sigue el lineamiento, que no sigue los propósitos de Dios. No podemos ser amigos. No podemos ser amigos. No hay comunión entre Dios y la tiniebla. Dios separó lo santo de lo profano. ¿Es para vida o es para muerte? Usted decide. Feminismo. Mujeres que hay, mujeres que son cada vez más masculinas y hombres que son cada vez más femeninos. ¿Saben? Le contaba al pastor Walter ayer que, no sé si decirlo esto porque por ahí a alguno le doy una mala idea, pero cada vez hay más latinas en Alemania. ¿Por qué? Porque las mujeres en Alemania no quieren tener hijos. Entonces, hay muchos alemanes que quieren tener hijos que buscan latinas para casarse y para tener hijos. Y no es que son eso como se dice que alquilan la panza. No, 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 no. Son las esposas. Se casan alemanes con mujeres latinas y cada vez hay una comunidad más grande de latinas. Porque las latinas enseguida, viste, las chorreras, tres, cuatro, cinco, enseguida. Y se casan muchas latinas. Es verdad, hermano. Es verdad. Es verdad. O sea, como dice esa palabra que tanto amo, hermano, que está en la Biblia, que me deleita tanto cuando esas mujeres fueron enviadas a matar, ¿verdad? A los niños que estaban naciendo y dijeron las hebreas son más fuertes que nosotros. Cuando llegamos ya parieron, ya le dieron el pecho, ¿verdad? Acá hay unas cuantas hebreas, ¿amén? Unas cuantas hebreas fuertes, ¿amén? Entonces, no voy a profetizar ningún nacimiento, que es tranquilo. Asamo por ahí. Mirá, Romy, amén, Romy. Hebrea, hebrea, Romy. Y, bueno, hermano, entonces, hay muchos alemanes que están tomando mujeres latinas porque las alemanas no quieren tener hijos, porque ellas quieren tener una carrera, porque ellas, que no están mal, no están mal. Las mujeres tienen que ser profesionales, por supuesto, la mujer tiene que ser, por supuesto. No digo que la mujer no juega al fútbol, no estoy hablando de esas cosas, hermano. No digo que la mujer no vista pantalón, no es eso de lo que estoy hablando. Pero estoy hablando que la sociedad desdibuja el rol de la mujer. Hermano, ¿y la Biblia qué dice acerca de la mujer? Que se salvara, ¿cómo? ¿Qué es lo que dice? Teniendo hijos. Entonces, la sociedad desdibuja el rol de la mujer, desdibuja el rol de la mujer para crearle una serie de derechos que son falsos. Entonces, ¿y saben qué? Conozco muchos matrimonios cristianos que tienen ya como 10 años solteros, los dos profesionales, que no quieren tener hijos. Vos tenés varios. No hay placer más grande que un domingo a la mañana se cruce una de esas manitos, ¿verdad? A la cama de mamá y papá, que te abrace. No hay placer más grande, ¿verdad? No hay cosas más lindas que el amor del padre y que el amor de una madre. Entonces, hay muchas, como decía, me he leído una idea alguna, ¿viste? Se busca alguien por internet, ¿viste? A veces un alemán, ¿viste? Diciendo, acá estoy, soy hebrea, soy buena para parir, ¿viste? Mandame los pasajes y abrimos una casa de lugar allá en Alemania, ¿viste? Y la llenamos enseguida. Entonces, en esta sociedad, bueno, por ahí a alguno Dios le está hablando, ¿viste? En parte conocemos, en parte profetizamos, dice la palabra, ¿no? Así que, ¿quién te dice? Ahí veo las solteras de la iglesia, ¿viste? Bajándose la aplicación y mostrándole la foto al pastor, ¿a veces? Imagínense. Pero pasa, hermanos, pasa porque, como les decía, todo esto está mucho más avanzado allí y nosotros tenemos la respuesta a lo que esta sociedad está viviendo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que, o sea, frente a toda esta disrupción de la familia, frente a todo este sistema que es perverso, hermano, porque no es que usted, no, es perverso, es un sistema que te ciega, que te entenebrece, es como una escalera, como lo que dice acá, primero uno empieza en la vanidad de la mente, mi carrera, mi esto, mi lo otro, yo jamás le pedí a Dios estar en donde estoy, nunca, no es mi sueño, mi sueño no era vivir en Luxemburgo, mi sueño no era ser un alto ejecutivo de una compañía, mi mamá me conoce, no era mi sueño, no era mi sueño, pero Dios tiene para nosotros mejores planes y mejores sueños y Dios tiene para nosotros puertas preparadas que no nos imaginamos y usted capaz me ve y dice, ah sí, pero usted porque siempre tuvo la guita y porque usted no sabe, hermano, hemos tomado de la misma gaseosa, hemos comido del mismo plato con la gente que nos conoce de antes, con Samuel íbamos al todo con pan y nos compramos un sándwich y lo partíamos tres cuartos y un cuarto para mí con mi mamá, ¿no? Se nota. Porque no teníamos nada, no teníamos nada, no teníamos nada. Yo, hermano, cuando recibí una palabra profética después del pastor tantos años me apuntaló, pero una de las palabras proféticas que recibí cuando tenía 14 años el Señor me habló y me dijo, hijo, te llevaré delante de hombres sabios y entendidos y te usaré en medio de ellos y te abriré puertas que no conoces y Dios me dijo, llegará el día en que dirás, no me quiero tomar más ningún avión y parecía todo tan lejos, tan lejano para mí, hermano y yo lo que veía, me veía en aquel entonces, el cuarto hermano en medio de ocho, ahí están mis padres, yo soy el hijo de un albañil y el hijo de una malcasa, sexto y cuarto grado, pero un Dios poderoso, un Dios poderoso, un Dios poderoso, un Dios que me llamó, que me limpió y que me plantó en el centro financiero de Europa porque tiene planes conmigo que yo no conozco, entonces si Dios hizo eso conmigo, que tenía saldo negativo en la sube, que no tengo linaje de nada, que no soy, ¿cuánto más Dios puede hacer con vos? ¿cuánto más Dios puede hacer con tu vida, con tus hijos? no hay límite para el que cree, aleluya, pero para el que se guarda, para el Señor, para el que es disruptivo con la santidad, nosotros tenemos la respuesta, ¿qué tienen que hacer las mujeres de la casa? ser más femeninas que nunca y enseñarle a otras cómo serlo, las mujeres deberían venir a cada reunión pintadas como una puerta, todas, ¿quién vende cosméticos aquí? mirá, estás hermosa, estás hermosa, mirá, te veo así Liz Taylor, esa actriz de Hollywood, con ese peinado que te hiciste, estás hermosa, te queda bien el amarillo, estás hermosa, Eva Flory, te aviso, porque esta flor está viendo el culto de casa, me dice, ¿quién está diciendo eso? Eva que está hermosa, porque estás viendo la reunión, hay videos después que me bloquean, viste de Whatsapp, después de mi casa, me voy a comentar en oraciones, las que ven no es cosmético, se tienen que enriquecer, porque las mujeres tienen que ser femeninas, porque son la corona del hombre, amén, son la corona del hombre y donde haya una mujer, habrá una mujer femenina, habrá una madre, habrá una Débora y habrá una mujer que ora y lo que Dios les dice a las mujeres que ora, ustedes que han caminado, Martita que hemos caminado, Julia que hemos caminado, con Viviana que hemos caminado, que descansa con el Señor, que hemos caminado en oración, donde hay una mujer que ora, donde hay una mujer que no se rinde, ¿sabes qué? Dios tampoco se rinde, aleluya, aleluya, así que pintura y oración, aleluya, aleluya, ¿dónde van todas estas señoras tan coquetas van a decir, vamos a la reunión, a casa de luz, porque hay luz para nosotros, ¿amén? Claro que sí hermano, claro que sí, la mujer más femenina, la mujer en el centro de la voluntad de Dios, dispuesta, una mujer fuerte, una mujer que ora, una mujer valiente, y una mujer que es corona para su esposo, y los hombres en este tiempo, que hay esta disrupción de la familia, tantas familias que se pelean, tantos matrimonios que se separan, tantas familias divididas, ¿lo vemos? ¿lo vemos? ¿lo vemos? ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que pararse en el centro de la voluntad de Dios, no hermano, por favor, sabemos eso, algo más práctico, ¿qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que ser un toro, de verdad, ¿saben qué? Una vez, esto les voy a contar, una vez me tomó el Señor, y viste, cuando el Señor te toma, más que nada a mí, o sea, a mí, porque a mí me gusta mucho, yo cuando estaba acá, ya me llamaba la atención con la ropa, no es que me fui a la ropa, me hice así, yo ya me gustaba vestirme bien, todo eso ya acá, ¿no? Y mira Samuel, parece un semáforo, con todo lo que tiene, y no vive en Europa, es verdad, se ríen los hermanos, amén, dicen las hermanas, bueno, ¿qué va a ser? Cuando estaba en España, el Señor me tomó, de una forma, como pocas veces, entonces había un hombre ahí, y yo empiezo a ver la vida, y el Señor le empieza a decir, proféticamente, toro, y el toro se levanta, y el toro se esfuerza, y empezamos a hacer, creo que dice que la mujer se le sube a cocó, ocho, porque era un toro, no me acuerdo hermano, todas las cosas que hicimos, ¿no? Entonces, pero cuando decía toro, decía semental, eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? Decía, y el toro no se va a cansar, y el toro va a llegar del trabajo, y el toro esto, y cerraron la fábrica a ustedes, pero Dios se las abre. 50 años, el toro, y la mujer 40, argentino, en la iglesia en España. Cuando me fui, le dice al pastor, lo queremos mucho a Néstor, es un amigo, porque es un matrimonio que quiero, y dice, pero, él está teniendo a sus hijos, ahora, Flor estaba embarazada de Jeremy en esa época, y me dice, seguramente se confundió un poquito, pero no pasa nada, o sea, no me dijo diablo, me dijo esto, está todo bien. Bueno, este mismo día, también doy otra palabra, más moderada, pero a otro matrimonio, también, que dice, ustedes también, estaban ahí, cayeron a la volteada, ustedes también, qué sé yo, el hombre del matrimonio, un matrimonio boliviano, vive en España, el hombre se fue de la iglesia, y dijo, esto va a pasar, si yo quiero. Se fue, se enojó y se fue. El matrimonio que servía, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Al matrimonio argentino, un día ya estaba, estaba, mano derecha de los pastores, estaba mal, 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 enferma, cansada, le dice, no doy más, tengo mucho trabajo, que sé yo, estoy tan estresada, estoy tan cansada, le dice, y la pastora le dice, ¿por qué no te vas a hacer un test de embarazo? Le dicen, está loca, ¿no? ¿Qué decir? Dos años cumplió Benjamín, y el otro matrimonio, bueno, después se le pasó la bronca, viste, que uno se enchincha, después vuelve a la iglesia, vuelve, viste, con la cabeza baja, dos años también cumplió Daniel, y eran dos matrimonios que tenían dos nenas, y los dos matrimonios tuvieron dos varones. Entonces, el hombre, el hombre no puede tener una actitud pasiva como un sacerdote del hogar, el hombre no fue llamado a ser pasivo, el hombre es sacerdote del hogar, y en cuanto el hombre sea joven y pueda, el hombre tiene que ser un toro en la casa. Hermano, ¿qué quiere decir? Que todos los días, el hombre tiene que cumplir con su deber, todos los días, y fíjese cómo se terminan los divorcios, todos los días, y si es posible, dos veces. ¿Qué estoy hablando? O sea, nadie dice, a menche. De verdad, hermano, fíjese cómo se termina, o nunca se reconcilió usted, sin vergüenza, no me mienta. De verdad, de verdad, porque eso, hermano, es estar en el diseño, y es matar la influencia de esta sociedad en mi familia, y decir, mientras yo viva, en esta casa habrá un sacerdote, mientras yo viva, en esta casa habrá un hombre que ore por sus hijos, mientras yo viva, en esta casa se orará, y habrá legado, y habrá palabras, y habrá bendición, mientras yo viva, habrá reconciliación. Usted se ríe, pero lo que le estoy diciendo es un ejemplo práctico, práctico, bajado a tierra, de cosas que tenemos que hacer, que las tenemos que pasar a las generaciones que vienen, ellos tienen que saber cómo se ejerce el sacerdocio. Contaba esta mañana que conocí un matrimonio, entre los dos, ganan 2.5 millones de euros por año. ¿Estás sentado? Sí. 2.5 millones de euros por año, eso es lo que ganan los dos, entre los dos. Por supuesto, un auto cada uno, un auto la niñera, millonarios, y se siguen enriqueciendo y siendo millonarios cristianos, los dos, casados en el Señor. Entonces, un día tuvimos una reunión de hombres y hablo con él, tenemos la misma profesión, espero que algún día yo gané eso, amén, digan. Y me dice, y me dice, y le digo, no, porque con los chicos oramos al mediodía cuando comen la comida, y me dice, ¿cómo haces para reunir a tus hijos y orar? Mis hijas tienen 14, 15 y ni siquiera quieren orar por la comida. Gente que ha perdido el altar familiar, que han perdido la autoridad, los padres, sobre los hijos, porque están llenos de derechos, porque están llenos de esto, porque están llenos de así, porque están llenos de lo otro. ¿De qué te sirve ganar, o sea, ¿de qué te sirve juntar el dinero con palas y tus hijos arden en el infierno? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y hay mucha gente que por el exitismo religioso que nos fue impartido, nos ponemos caretas y venimos a la iglesia con caretas. Y hermano, yo quiero decirle que hay muchos de ustedes que oro con todo mi corazón para que usted cumpla su propósito, oro con todo mi corazón para que usted entre a su destino profético, pero aún en el destino profético cumpliendo propósito, hay mucha gente que no va a ser enriquecida y alguien se lo tiene que decir. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer usted con una Ferrari? Porque viste que dice hay una Ferrari. Mentira, hermano, mentira, mentira. En los días de Juan el Bautista no pasaba la gente diciendo me compré una Ferrari, me compré un terreno, la gente pasaba diciendo soy un adúltero, soy un pecador, soy un ladrón, necesito perdón. Y eso traía un cambio. Entonces, se ha mentido la iglesia, más que nada en Latinoamérica donde la gente tiene necesidad. Yo lo que le quiero decir es que hay muchos que no van a alcanzar la riqueza porque alcanzar la riqueza traería la corrupción para tu corazón y traería la pérdida para tus hijos. ¿De qué les sirve hacer matrimonio, ser millonarios si sus hijos están perdidos, si sus hijos no han heredado la fe, si sus hijos no se arrodillan delante del Señor? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve si no hay gozo más grande en la tierra que ver a un hijo nacido del vientre o del espíritu servir al Señor? Amén. Amén. Entonces, hay gente que va a cumplir propósito pero que no va a ser enriquecida lo que no significa que vaya a morir en pobreza porque eso es otra cosa porque Dios sostiene, Dios sostiene, Dios sostiene. Entonces, y hay otros que sí pero el que sea enriquecido y el que venga a este lugar con una sube la vida de uno vale tanto como la vida del otro. Yo conozco mucha gente rica y muy perversa y conozco mucha gente con sube que tienen tesoros en su corazón. Todo lo que vemos va a perecer, lo que va a permanecer para siempre es la palabra del Señor en lo que está escrito y es el fundamento en el que la iglesia tiene que estar cimentada en este tiempo y para siempre para traer una respuesta a la sociedad y para causar una disrupción en la sociedad en santidad. Lo que nosotros necesitamos, la felicidad que usted necesita, la paz que usted necesita está en una atmósfera, en una dimensión del ser espiritual que se llama Reino de Dios. Miren lo que dice Juan, un pasaje extraordinario, que yo no lo quiero leer tanto porque lloro con este pasaje, de un encuentro extraordinario, 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 tan rico, con tanto, como fue el encuentro entre Jesús y Nicodemo, algo tan profundo, tan profundo de este encuentro, pero dice San Juan 3.13, dice, usted escuche, dice así, nadie subió al cielo, está hablando Jesús con Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre, o sea, ¿de quién está hablando Jesús? De sí mismo, ¿verdad? Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre, y dice acá, que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo? ¿Dónde estaba? Estaba en un tejado con Nicodemo hablando y él le dice, nadie subió al cielo, sino el hijo del hombre que descendió del cielo, que está ¿en dónde? En el cielo. El reino de Dios es una dimensión del ser espiritual en la que se está o no se está. Hermano, pero yo vengo sola de mi casa, mi marido no viene. Hermano, pero mis papás no se congregan. Hermano, pero yo apenas tengo 15 años. Hermano, pero nosotros ya somos viejos. Hermano, es una dimensión del ser. Y dice la palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cuando Jesús estaba hablando de los misterios del reino, había niños que se querían acercar a él. ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo? Échenlos. ¿Qué dijo? Déjenlos que vengan a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, según lo que dijo Jesús, según lo que salió de su santa boca, incluso los niños pueden entrar a una dimensión espiritual que se llama reino de Dios. Y en el reino de Dios hay esposa para ti. Y en el reino de Dios hay hijos para ti. Y en el reino de Dios hay una carrera universitaria para ti. Y en el reino de Dios hay salud para tus huesos. En el reino de Dios hay redención para tu familia. En el reino de Dios hay puertas que se abren. En el reino de Dios está el gozo del amado. En el reino de Dios está aquello que nosotros necesitamos. Por eso, caminando en la tierra, el Señor dijo, el Hijo del Hombre, yo que te estoy hablando, estoy aquí, pero ¿dónde estoy? En el cielo. Porque Él estaba en un ambiente que no era suyo. Y como de la misma manera, como cuando vamos debajo del agua necesitamos algo para respirar, Jesús necesitaba estar recubierto de su ambiente que era el reino de Dios. Por eso Él dijo, el reino de Dios ha llegado, Él o aquí está en medio de vosotros. Aleluya, la iglesia tiene que caminar, tiene que entrar a esta dimensión que es el reino de Dios. Porque ahí, hermano, hay palabra para nosotros. Jesús pagó el precio para que seamos salvos y para que vivamos en su reino. En el reino de Dios se predica el Evangelio y hay poder en la predicación del Evangelio. ¿Usted qué hace cuando se junta con sus amigos? ¿Qué hace? Habla de Soncera, habla de Messi, que le fue bien, creo, ¿no? Os predica el Evangelio. La predicación del Evangelio fortalece al hombre interior. La predicación del Evangelio desata poder. La predicación del Evangelio nunca pasa de moda. La predicación del Evangelio bendice a la iglesia. La predicación del Evangelio rompe las cadenas. La predicación del Evangelio sana a los enfermos. La predicación del Evangelio multiplica los panes y los peces. La predicación del Evangelio hace el corazón de los hijos volver a los padres. la predicación del Evangelio te establece en el destino la predicación del Evangelio la predicación del Evangelio la predicación es lo que el mundo necesita escuchar que prediquemos el Evangelio de Jesucristo que prediquemos el Evangelio de salvación que prediquemos el Evangelio de verdad y que tengamos una verdad inalterable incorruptible ¡Aleluya! En el reino de Dios están las respuestas que nosotros necesitamos y también está la paciencia para alcanzar esa respuesta no hay ninguna persona en este lugar que no esté que no haya llegado a su promoción porque el pastor se lo esté impidiendo no hay ninguna persona en este lugar que no esté promocionada porque haya un hombre que te lo esté impidiendo porque Dios es Dios y si vos estás en el lugar en el que estás Dios quiere quebrantarte y quiere humillarte hasta que llegue el tiempo hasta que llegue el tiempo pero como iglesia tenemos que renovar la mente y tenemos hermanos que transformar el espíritu de la mente para entender el tiempo en el que vivimos estamos en Argentina con una inflación galopante y lamentablemente muchos muchas familias han sido impactadas por esta crisis económica tan grande que está viviendo la nación es un tiempo que la nación está viviendo una cosa es una plaga como el Señor mandó como Isés en los días cuando fueron libertados de Egipto cuando Dios envió una plaga sobre los enemigos para libertar a su pueblo su pueblo fue protegido pero cuando vino un tiempo de hambre sobre la tierra en días de José incluso Jacob y sus hijos con toda la promesa de Dios que tenían tuvieron que bajar a Egipto a buscar provisión porque había un tiempo sobre la tierra hay un tiempo sobre la nación argentina de escasez y muchas familias lamentablemente han sido alcanzadas por este tiempo pero no decimos en la congregación que tenemos un problema porque nos ponemos caretas y porque hemos aprendido un evangelio exitista religioso que no sirve de nada ¿qué es lo que haríamos? si alguien se levanta en medio de nosotros y dice hermano no tengo que comer hoy hemos comido lo último que teníamos antes de venir a la iglesia seguramente eso le está pasando porque no la vi juzgar como que si fuésemos tan entendidos dice la Biblia hace alimento primeramente ¿dónde? en mi casa en mi casa y mucha gente ha tenido necesidad y no lo ha hablado por culpa del exitismo religioso evangélico que Dios detesta detesta porque la vida es cíclica y el dinero es efímero quien hoy está arriba mañana puede estar abajo quien hoy tiene una mano mañana quien hoy tiene una mano mañana puede ser quien la reciba y muchos no han hablado y muchos no han hablado por causa de este orgullo pero la Biblia cuenta la historia de una mujer que no tenía nada para comer que iba a hacer la última comida y iba a morir pero cuando vino el hombre de Dios ella le dijo no estoy bien estoy bendecida estoy en victoria que le dijo no tengo nada para comer voy a hacer esto nos vamos a encerrar y vamos a morir presentó el problema al hombre de Dios y Dios hizo un milagro y Dios hizo un milagro y Dios hizo un milagro amén entonces hermanos muchas veces hemos sido hemos sido atrapados por un por un por un existismo religioso que no nos deja ser quienes somos que no nos deja mostrarnos porque tenemos que mostrar una falsa apariencia de prosperidad de autocontrol una falsa apariencia de cosas que no tenemos que no tenemos usted conoce el problema de su hermano que está al lado lo conoce la mayoría no sabe por qué no lo conoce porque lo que fomenta esta sociedad dentro del humanismo es el individualismo me importo yo yo hago esto porque yo quiero el poder está dentro mío yo lo hago y lo hago porque quiero y Dios nos habla que somos un cuerpo en donde si le pasa algo a un miembro ¿qué pasa con los otros? están de vacaciones se resiente entonces hay gente que ha tenido problemas que ha tenido problemas financieros que no ha hablado y no ha recibido provisión por no hablar ¿por qué? por el orgullo del exitismo religioso ay pero yo se lo conté a Dios en oración ¿y se lo contaste a tus hermanos? porque seguida se levantan a juzgar y a criticar ¿por qué no tiene? ¿por qué esto? porque no hermano un cuerpo una comunidad que se ayude yo tengo dos kilos de azúcar toma uno yo tengo dos panes toma uno para vos y para tus hijos para que no mueran una familia en la fe en donde no hay nadie mejor que otros sino que todos caminamos en dirección al reino de Dios en el reino de Dios hay provisión y hay provisión sobrenatural y muchas veces los cuervos tienen caras de hermano que te proveen hay gente que ha pasado problemas terribles con los hijos y no lo cuenta ¿por qué? porque lo van a ¿y cómo anda tu nena? ah está bien ¿y por qué no viene? no, está estudiando mentira terribles problemas y no lo contamos y no lo decimos ¿por qué? porque me van a criticar porque me van a el exitismo religioso el exitismo religioso si soy una persona que está en necesidad yo tengo que declarar esa necesidad para ser ayudado para ser socorrido para que una mano se extienda y Dios me liberte ¿amén? pero entonces nosotros en este tiempo en el que tenemos que discernir los días en los que estamos viviendo por ejemplo esto nos va a como decía recién este tema de la crisis que está viviendo Argentina esto nos va a ayudar a nosotros para poder ser una mano extendida para estar atento a cubrir la bendición del otro y también ¿por qué no? para pedir ayuda cuando yo lo necesito Dios es Dios de Dios de viudas y de huérfanos ¿sí o no? ¿Usted se acercó a las viudas a preguntarle que necesitan? ¿se acercó a los que no tienen papá? dijimos al principio la iglesia va a ser disruptiva por dos cosas por la santidad y por el amor esta mañana veía algo en el espíritu y lo quiero decir aquí también que veía mucha gente con hambre pero con hambre espiritual y muchos tenían hambre porque sencillamente no comen y decir ¿qué está diciendo este trabajo de lenguaje? lo que estoy diciendo es que hay tanta rebeldía en el corazón de muchos que no reciben la palabra que el pastor da que no reciben la palabra que los ministros dan es como estar en un restaurante y morir de hambre por no comer yo por la gracia de Dios he estado en los últimos años delante de hombres de negocios me he entrevistado personalmente con el embajador argentino en Luxemburgo con el embajador español en Luxemburgo he estado con directores de banco he estado con inversores he estado con agentes con agentes bueno con gente de fondos de inversiones con gente de mucha influencia pero mi padre es el albañil que me crió y no lo cambio el pastor es uno y no se cambia y no se cambia y no se cambia y el que da la comida es uno y no se cambia ¿sí o no? ¿sí o no? entonces hermano usted usted su espíritu está raquítico coma porque hay palabras hermano usted está pasando una necesidad hable porque hay bendición hermano usted está teniendo problemas con sus hijos hable porque hay para usted salvación hay para usted recursos y unos a otros como una comunidad que camina y trabaja junta entramos al reino de Dios y alcanzamos aquello que Dios tiene para nosotros hermano esto significa que para mí no hay terreno sí, para usted hay muchas cosas y hay muchos bienes que Dios ha preparado y los bienes vienen los bienes vienen en el tiempo de Dios muchos de ellos muchos de ellos vienen sobrenaturalmente hace poco estaba en Luxemburgo ¿saben qué? y esto lo cuento para la gloria de Dios Dios nos dio una casa a nosotros en el sur de Luxemburgo una casa linda ¿quién? mi hermana está mi hermana estuvo mi mamá estuvo mi hermana estuvo ¿dónde está mi hermana? ¿se fue? ah mirá lo que te decía de los alemanes mirá me acordé de vos mirá ¿viste? no te había contado antes mi hermana estuvo en mi casa y Dios nos ha dado una casa hermanos y hace poco se acercó un matrimonio en Luxemburgo las casas no bajan del millón de euros eso no significa que yo haya pagado un millón de euros por mi casa hermano por favor no, tengo una hipoteca pero Dios nos dio la casa y se acercó una persona y me dijo yo sé que Dios a ustedes les dio una casa ¿podés orar para que Dios me la dé a mí también? y oré ¿viste? pero sin creer la verdad ¿viste? diciendo que me deje tranquilo pensando un poco más eso y ahora antes de venir me lo crucé y me dice quiero hablar con vos y me dice ¿te acordás que oramos? y yo no fue que le profeticé no fue que nada simplemente oramos y él me dijo ya hemos conseguido una casa unos a otros nos ayudamos y nos vamos compartiendo la bendición ¿y por qué te digo esto? y yo no quiero emocionar a nadie no quiero hermano que usted pase y tocar sus emociones y usted siempre vivió en un rancho pero hay casas para gente que está aquí ¿amén? hay casas para personas que están aquí hay casas para personas que están aquí en el nombre de Jesús hay casas para personas que están aquí en el nombre no dé un peso por esto hermano de verdad no digo para que usted se levante y se muerda la oreja no, no, no hermano abrácelo en el espíritu aguárdenlo en su corazón como María cuando recibió las palabras del Señor y las guardó en su corazón y las abrió pero veo que hay casas para muchos de ustedes en el nombre de Jesús aleluya y veo que y veo que viene un tiempo para comprar propiedades aleluya veo que viene un tiempo para comprar propiedades que será de manera sobrenatural en el nombre de Jesús para muchos de ustedes psicotrol o borostrua la matira y bicuta la pastraia en el nombre de Jesús cuando compramos nuestra casa en Luxemburgo habíamos sacado el crédito que nos teníamos que sacar el crédito yo era el único que trabajaba y no nos daban el crédito si no había si no había si no había dos personas trabajando en la familia y cuando quise me acuerdo que quise renunciar a la compañía en la que estoy trabajando por causa de tantas horas de trabajo y dije renuncio y Dios me dijo no, no renuncies quedate ahí y yo no veía nada y me quedé ahí y cuando fui al banco a sacar el crédito me dijeron ¿dónde trabajas? le dije el nombre de la compañía y me dijeron no necesitamos más nada tenés el crédito aprobado hermanos yo me mudé a mi casa para la gloria de Dios un 24 de abril del año 2019 ese fue el día que me mudé a mi casa y la empecé a pagar recién en el mes de mayo yo estaba en una casa no había puesto un peso y Dios es testigo de eso amén aleluya si Dios lo hizo conmigo también lo puede hacer con ustedes amén Dios también te puede dar gracia para alcanzar cosas que han estado trabadas cosas que no se dieron cosas que no se soltaron aleluya y esto es una palabra para gente que hay aquí que Dios abrirá puertas y enviará recursos en el nombre de Jesús para que sobrenaturalmente suceda aquello que no ha alcanzado en el nombre de Jesús porque es el tiempo aleluya cuando entramos en el reino de Dios están estas cosas para nosotros hay bendición hay hijos hay multiplicación hay abundancia hay puertas que se abren hay un destino preparado para nosotros en el nombre de Jesús hay bendición que se suelta cuando entramos en el reino de Dios hay segundas oportunidades hay terceras oportunidades cuando entramos en el reino de Dios sucede 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 cuando causamos disrupción por causa del amor y por causa de la santidad por causa del compromiso por causa de la búsqueda por causa de que vamos en contra del sistema en contra de lo que Dios quiere hay bendición para los que se casan vírgenes claro que sí que la hay claro que la hay claro que la hay no pasó de moda sigue vigente siguen las bendiciones aunque se te rían aunque no te crean esfuérzate y se valiente porque hay bendición para los que se guardan para el Señor aleluya una iglesia una iglesia que pueda discernir el tiempo en el que estamos viviendo va a traer respuestas a una sociedad y va a causar disrupción a través de la santidad a través de la santidad no nos vamos a contaminar no nos vamos a corromper seremos aborrecidos seremos denotados seremos muchas veces marginados por nuestra fe pero la mantendremos en el nombre de Jesús y esta fe la heredarán mis hijos y los hijos de mis hijos para siempre amén amén y mientras haya alguna costa en la tierra la lámpara del Señor estará encendida sobre mi familia amén porque antes de que se apague Dios levantará un Samuel amén Dios levantará a alguien que lo busque dígalo también para usted ponga su apellido mientras haya alguien con mi apellido sobre la tierra mientras mi simiente camine la tierra habrá en mi simiente un remanente que busque a Dios habrá alguien que ore por las generaciones y yo confío en Dios con todo mi corazón de que antes que la lámpara de Jehová se apague Dios levantará un Samuel entre mis descendientes que se vuelvan a Dios Dios levantará a alguien que lo busque Dios levantará a alguien que esté en el templo Dios levantará a alguien que le entregue su vida aleluya Señor en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta casa Señor Padre y queremos Señor en este tiempo ir en contra de todo lo que este sistema está planteando queremos ir en contra Dios mío de esta sociedad Dios mío Padre que nos aleja que nos exprime que nos mata Señor Señor queremos Dios mío entrar verdaderamente a lo que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús 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 Señor en el nombre de Jesús hay gente que tiene que amigarse con el Señor hoy están peleados están peleados con Dios porque las cosas no salieron Dios no es Papá Noel gente que tiene que amigarse con Dios esta es la noche en que el amigo vuelve a buscarte ah pero ya pasó una vez el amigo vuelve a buscarte ¿qué pasó? volviste a pescar volviste exactamente a la condición que estabas cuando Dios te encontró volviste a cometer los mismos pecados volviste a la misma duda volviste a la misma incertidumbre volviste a dudar de las mismas cosas dice la palabra que los apóstoles habían vuelto exactamente a hacer lo mismo que estaban haciendo antes de que Jesús los llamara y se repitió la escena estaban pescando habían pasado toda la noche tenían esta vez el corazón roto porque su señor había sido sacrificado y ellos ni siquiera habían guardado la palabra entonces él apareció en la orilla como te está apareciendo hoy a ti y ellos no lo reconocieron les habló y les dijo tienen algo que comer y les dijo no no hemos pescado nada todavía no se daban cuenta el señor estaba cerca de ellos entonces el señor les dijo ¿qué les dijo? echad las redes y ellos echaron la red una vez más y dice que cuando la subieron se volvió a producir el mismo milagro pero esta vez las redes no se rompían y entonces ahí ellos se dieron cuenta que el mismo amor que el mismo llamado que el señor estaba ahí otra vez para perdonarlos para limpiarlos para lavarlos y para darles otra oportunidad Dios no es verdugo hay muchos de ustedes que volvieron a hacer exactamente lo mismo y se les mató y se les apagó el fuego se les fue la unción se les fue el poder se les fueron los sueños se les fueron los anhelos por todo lo que vivieron por las situaciones pero hoy hay alguien que está en la orilla llamándote por nombre y que te dice yo estoy dispuesto a intentarlo nuevamente tengo poder para producir el milagro nuevamente me presentaré y rompiré lo que te está pasando para limpiarte para sanarte para decirte que no todo está perdido aleluya que Dios no es verdugo que hay para ti una segunda oportunidad que estoy dispuesto a tenderte la mano que estas noches que nos reconciliemos corre a mí te dice el señor porque yo extraño tu canto extraño tu aroma extraño tu perfume por las mañanas yo te extraño dice el señor es tiempo que nos volvamos a amigar nuevamente porque aquí estoy para bendecirte aquí estoy para salvarte aquí está mi mano extendida para darte vida nuevamente aquí estoy dice el señor yo tengo poder para romper las cadenas que te atan yo tengo poder para quebrantar el lazo que ha venido sobre ti yo tengo poder para transformar el destino yo tengo poder para cambiarlo para traer a ti ropa nueva para traer a ti una nueva vestimenta yo tengo poder y la biblia cuenta un relato maravilloso por eso la predicación del evangelio es tan poderosa que juan lo reconoció y el que lo había negado fue el nadó y llegó primero a los pies de su señor hay gente aquí que negó al señor lo negaste cuando hiciste cuando volviste a tu pecado lo negaste cuando se te apagó la fe lo negaste cuando te apartaste de esta casa lo negaste muchas veces pero aquí el señor se presenta y tal vez vos como un Pedro hoy corras a encontrarte con tu señor a los pies de tu señor y para estar a cuenta nuevamente con aquel que te dio la vida aleluya y Dios es tan bueno es tan bueno es tan bueno que a muchos de los que hoy se van a reconciliar con el señor el señor le dice el tiempo todavía no se terminó yo quiero llamar a los que se tienen que reconciliar y el resto no le vamos a tirar piedra el resto vamos a llorar junto con ellos dice que hay gozo cuando que cuando un pecador se arrepiente quien se tiene que reconciliar con su señor corra a este altar vamos a orar Dios pero el que tenga que reconciliarse el que rompió los lazos el que tenga que reconciliarse corra corra a este altar corra a este altar